bienvenido amigo amigo al inicio de este trabajo te presento un gran resumen de todo el contenido de este trabajo por medio de conclusiones frases y citas para que aún sin escuchar todo el contenido del vídeo puedas absorber gran parte de su enseñanza al final te presento unos ejercicios para que practiques entrenes y hagas que crezca tu nivel de conciencia y de esta forma mejores tu vida en este plano de existencia para acelerar el desarrollo de la conciencia es necesario aumentar el campo de comprensión así como atesorar menos creencias y más sabiduría cuando se comprende algo se lleva a cabo un cambio cuántico cuanto más deprisa se evoluciona antes se trasciende el sufrimiento cada cual es su propio maestro es inútil seguir a ningún maestro lo que se puede seguir es su enseñanza la evolución de la conciencia conduce a la inmortalidad la evolución es la acumulación sucesiva de información de la verdad en el archivo de la conciencia nuestros cuerpos envejecen en razón a la pérdida de energía que experimentan la vejez es un estado energético no un nivel de meditación cronológica del tiempo el aprendizaje solo se vuelve comprensión a través de la práctica constante y de la verificación de resultados aprender es sinónimo de alcanzar el amor y la felicidad la vida es un camino y los cambios se producen en los caminantes no en el camino lo que sucede en el universo no es bueno ni malo solamente es necesario las experiencias de la vida de cada persona se corresponden exactamente con el nivel de información de la verdad acumulada en su conciencia nuestras conciencias humanas son externas y nunca retroceden siempre acumulan información de sabiduría en esto consiste la evolución todo lo que sucede es perfecto para un propósito específico y cada uno de nosotros es exactamente lo que es y lo que es es perfecto por lo tanto no hay que compararse con nadie solamente disfrutar de lo que se es y mejorarlo la sabiduría une ciencia y filosofía para encontrar el equilibrio el propósito del desarrollo espiritual es aprender a ser es decir que los propios pensamientos sentimientos y comportamientos no dependen para nada de lo que suceda alrededor sino de lo que uno mismo decide hacer con ellos quien vive respira quien lee aprende quien actúa comprende quien practica sabe no hay que creer nada no hay que dar nada por cierto ni por hecho hay que practicar y verificar en la propia vida si esta información funciona y produce resultados satisfactorios la acción es indispensable porque el universo no responde a la inacción o a la inercia ante la inacción no hay ningún resultado positivo con esta información tenemos tres alternativas de acción primero guardarla y no volver a ella lo cual no es nada recomendable segundo llevarla con nosotros y enseñársela a todo el mundo y tercero hacer de la información parte de nosotros mismos que se convierta en nuestra forma de actuar solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios este es un tema muy importante que debemos comprender el ser y el no ser ego en la humanidad el ser humano en su largo devenir a través de la vida pocas veces se percata de su ser de su verdadera esencia divina porque vive inmerso en su propio mundo en su realidad y fantasía creada por sus sentidos físicos que le ofrecen un mundo limitado a su capacidad de percepción y que le hacen creer que la única realidad existe en el mundo físico por eso no logra entender cómo o por qué se producen ciertos eventos situaciones o fenómenos que para él son incomprensibles el ser que mora dentro de cada uno de nosotros es la esencia inmortal emanada del absoluto que da sentido a la existencia y anima nuestra vida dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender y ser cada día mejores seres humanos no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte sino que es un peldaño más en el camino de ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia no es correcto decir que una persona perdió la vida lo correcto es afirmar que perdió la forma y la ignorancia de la personalidad la vida no se puede perder porque es eterna porque es eterna como emanación de dios la esencia del ser en nosotros contiene la información absoluta que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta es sabiduría y amor el no ser es todo lo que experimenta variaciones y tiene posibilidades de cambio dentro de él tiene lugar la evolución el ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir la personalidad es decir en estados de intuición meditación y abstracción el ser que nos anima que nos da la vida reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado que no es perceptible mediante los sentidos físicos y solo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir la personalidad es decir en estados de intuición meditación y abstracción el ser no tiene posibilidad de variar la variación puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta en qué momento la personalidad deja de interferir cuando no hay reactividad interior ni dualidad recordemos que toda dualidad pertenece a la personalidad en cambio la comprensión no tiene dualidad porque se compone de lo que ya ha sido verificado en el estado del ser no hay dualidad es neutro si se presenta una dificultad qué oportunidad más extraordinaria para crecer y si se trata de algo muy satisfactorio qué cosa tan maravillosa todo es siempre extraordinario y maravilloso en tal estado de ausencia de dualidad que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana cuando manejamos la personalidad se manifiesta el ser porque la conciencia es decir la comprensión no forma parte de la personalidad sino que está en la mente el ego también pero él conforma la personalidad mientras que la comprensión conforma la esencia divina cuando se dice a alguien tú no tienes personalidad donde te lavaron el cerebro ese alguien puede responder qué cosa tan extraordinaria al fin lo he logrado qué felicidad el ser solo puede manifestarse a través de la conciencia mientras que el no ser lo hace a través de la personalidad a medida que se desarrolla la conciencia el ser se va manifestando cada vez más su esencia en cada persona puede llegar a expresarse como realmente es un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia que no altera en lo más mínimo su condición absoluta de ser en lo que representa la esencia del ser no se habla de evolución porque simplemente es la esencia del ser es en cada uno de nosotros una pequeña porción de la información total del universo pero es perfecta y completa para lo que cada uno necesita como ser humano no es que nosotros seamos el ser sino que el ser está en nosotros es nuestro padre y nosotros somos el hijo el hijo es otro archivo que contiene cierto volumen de información pero no total es esa parte que está creciendo dentro de nosotros que está en proceso de desarrollo la conciencia acumulada la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores de cada individuo se requieren aproximadamente mil personalidades para llenar un archivo de conciencia esta no vive experiencias por sí misma sólo asimila lo que produce cada personalidad el ser se manifiesta desde la conciencia el no ser lo hace desde la personalidad la capacidad del ser no reacciona simplemente se manifiesta con la sabiduría con la acción consecuente y precisa que corresponde a cualquier circunstancia el ser no razonan puesto que no utiliza el análisis al contrario los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos son pensamientos verticales totalmente centros de oscilación y por lo tanto siempre corresponden a la verdad la intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser y para poder percibirla se requiere una ausencia total de razonamientos esto es así puesto que la más mínima duda produce movimientos oscilatorios del pensamiento horizontal lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser lo mismo sucede con otras manifestaciones propias del ser como la fe y el amor que no admiten análisis duda temor o razonamiento a diferencia del ser el no ser sustentado en la ignorancia y en el ego reacciona a cada instante mediante toda clase de manifestaciones extremistas positivas o negativas pero nunca lo hace con armonía ni amor para percibir el pensamiento del ser se requiere que la mente esté libre de razonamientos cuando nos encontramos sumidos en el estado del no ser realmente no tenemos identidad propia pues reaccionamos de manera automática en cada momento de acuerdo con las impresiones que recibimos del mundo externo percibidas a través de los sentidos normalmente somos manipulados por lo que sucede fuera de nosotros de modo que no se da la oportunidad para que nuestro ser real se manifieste el estado de ánimo de de una persona generalmente está sujeto al de quienes la rodean oa las circunstancias que le afectan así cuando alguien cercano está de buen humor lo habitual es contagiarse de su alegría si alguien nos elogia nos sentimos felices pero si los demás están frustrados o disgustados nuestro ánimo se deprime y si alguien nos insulta la reacción más común es que nos pongamos furiosos y le contestemos de la misma manera amigo amiga a estas alturas se preguntará cómo puede saber que no es o que si es es sencillo cuando todo lo que sucede alrededor determina los propios comportamientos entonces yo no soy lo que ocurre en el exterior maneja la propia vida y lleva a la persona a ese estado lamentable que se llama no ser yo mismo el proceso de desarrollo espiritual tiene el propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos alcanzando un estado interior de independencia espiritual un estado en el cual los propios comportamientos decisiones pensamientos y sentimientos no dependan de lo que pasa alrededor sino de lo que uno decida hacer con ello y si las decisiones están sustentadas en la comprensión de amor y en la esencia del ser serán de equilibrio total y conducirán a un estado interior de paz imperturbable e invulnerable el estado que caracteriza a un maestro de sabiduría el estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es de sabiduría es importante diferenciar entre acción y reacción nuestra propuesta es no reaccionar sino actuar con serenidad frente a las situaciones que nos presente la vida mientras que reaccionamos no seremos en cambio cuando aprendamos a actuar serenamente y con sabiduría podremos decir que somos nosotros mismos ese es el estado de desarrollo espiritual el no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento para poder obtener una conclusión para ello recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a la verdad por esta razón no es de sabiduría establecer juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean basándonos únicamente en la conclusión de nuestros razonamientos lo adecuado es acudir a la sabiduría del conocimiento de las leyes del universo el estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento el estado del no ser encadena al ser humano situaciones propias de la frecuencia baja lo esclaviza mediante el temor la duda la desconfianza y las limitaciones y es la causa de todo sufrimiento las relaciones del no ser nos causan una tremenda angustia y un enorme sufrimiento interno que en muchos casos contribuyen al desarrollo de padecimientos físicos pero aún así no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas por ello es posible afirmar con rotundidad que el sufrimiento resulta inútil como el elemento de acción de cara a las circunstancias externas sin embargo sí que juega un importante papel en el desarrollo de la conciencia en la medida en que nos permite reconocer y medir nuestros niveles de ego y limitaciones internas y llegar a comprender que es en sí ajeno al estado del ser en definitiva el estado del no ser se identifica con todo lo que no es armonía y a eso se debe la constante reacción y sufrimiento del ego porque éste se focaliza siempre en cualquier elemento externo que no sea armónico y se produce entonces el rechazo y las reacciones internas de dualidad sufrimiento agresión y crisis así como todos los procesos humanos que no provocan resultados satisfactorios las circunstancias externas modificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia son las que a través de la paciencia y la comprensión finalmente entregan al ser las riendas del anterior mente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoica cuando esto sucede la mente sumisa y obediente es guiada por el señor de la ley y así puede abandonar para siempre la escuela del sufrimiento el conocimiento de las leyes del universo elimina el temor y libera del sufrimiento pero la sabiduría sólo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia finalmente este desarrollo es lo que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno trascendiendo de la ley de los opuestos y el resultado de todo ello es un estado de paz interior serenidad armonía y felicidad inalterables por ninguna causa o acontecimiento externo el trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos libera definitivamente del sufrimiento ante cualquier evento hay una acción necesaria lo que tengamos que hacer hagámoslo con eficiencia pero también con amor es decir sin reacción inculpación o cualquier tipo de dualidad sin sufrimiento simplemente disfrutemos de aquello que tengamos que hacer y hagamos lo mejor que podamos en esto consiste el comportamiento justo equilibrado y es el trabajo que queremos llevar a cabo en nuestro interior lograr que el ser se convierta en una expresión constante en nosotros si uno no escoge la opción de amor es porque le falta información energía o entrenamiento en esta situación entran en juego el pensamiento horizontal y el vertical mientras que el pensamiento permanezca en ese influjo de análisis positivo negativo no encontrará la información de la esencia el pensamiento vertical es el que capta la información desde las esferas superiores y la lleva hacia la personalidad eso se puede conseguir mediante entrenamiento el proceso de pendulación entre el no ser negativo y el positivo lo efectúa el razonamiento sólo cuando uno es capaz de centrarse y detiene el razonamiento entre en contacto con la información los influjos externos sobre el comportamiento pueden ser positivos o negativos pero en ambos casos no soy como señalábamos anteriormente si estamos en compañía de personas que tienen un comportamiento excelente y unas relaciones estupendas las imitamos y nos comportaremos como ellas porque estaremos permitiendo que su paz actúe sobre nosotros pero en el momento en que nos encontramos con una persona irascible nos volveremos irascibles el problema es que si no somos capaces de manejar voluntariamente los propios estados mentales positivos tampoco conseguiremos hacerlo con los negativos y no tendremos la posibilidad de volverlos positivos desde el interior no por influjo de algo externo los pensamientos verticales no oscilan son intuitivos mientras que los horizontales están asociados al análisis y por lo tanto tienen dualidad están sujetos a la comparación mientras realizamos un análisis comparamos elementos o situaciones que nos parecen buenas o malas y buscamos un punto de conclusión o síntesis pero una vez alcanzado ese punto ya no hay más análisis y las conclusiones obtenidas son las que se almacenan como sabiduría cuando se vuelven a utilizar ya no es necesario analizarla de nuevo simplemente ya se han comprendido y en consecuencia se usan sin análisis adicional así poco a poco se va transformando el ego en sabiduría hasta que finalmente todos nuestros comportamientos sean de amor durante el proceso existe una dualidad entre los comportamientos egoicos y los del ser la acción es indispensable el universo no responde a la inacción oa la inercia ante la inacción no hay resultado positivo cuando logramos dirigir desde la comprensión lo que nos falta por aprender empezamos a ser eficientes como seres humanos porque llegado el momento de un conflicto o de sentirse mal con alguien no buscaremos culpables sino que nos preguntaremos que me falta por aprender que hice para llegar a esta situación donde perdí la energía en qué momento me equivoqué y daremos gracias a la vida a las personas o a las circunstancias que nos permiten reconocer que aún nos equivocamos porque gracias a eso podemos comprender lo que no sabemos todavía en el estado del ser no hay dualidad es neutro si se presenta una dificultad qué oportunidad más extraordinaria para crecer y si se trata de algo muy satisfactorio qué cosa tan maravillosa todo es siempre extraordinario maravilloso en tal estado de ausencia de dualidad que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana el no ser se identifica con todo lo que no es una persona tiene un comportamiento con el que no estamos de acuerdo y nuestra reacción interior es negativa y tratamos de cambiar a esa persona para lograr sentirnos bien esa es la típica reacción de no ser que se identifica con lo que no es de amor porque nos decimos esa persona tiene un comportamiento malo inadecuado inapropiado o peor aún esa persona me está causando daño o molestia tales afirmaciones a un producto de la ignorancia acerca de una situación que es una oportunidad maravillosa para aprender y respetar pero como no somos capaces de verlo de esa manera expresamos egoísmo que es el típico comportamiento de no ser una gran faceta del egoísmo la definición de egoísmo que nos ha enseñado la cultura está totalmente distorsionada no tiene que ver con la realidad según nuestra herencia cultural el egoísmo consiste en pensar en uno mismo en lugar de en los demás nos recomiendan en cambio que nuestras acciones sean desinteresadas esto no es más que ignorancia porque no existe la acción desinteresada mientras tanto el verdadero egoísmo se pasea tan campante entre nosotros es lo que hacemos todos los días creyendo que es un comportamiento virtuoso el egoísmo se produce cuando una persona pretende cambiar a los demás principalmente por dos razones porque no los acepta como son y porque quiere dejar de sentirse mal con ellos por tanto la verdadera definición de egoísmo sería actitud mostrada por una persona que quiere cambiar a los demás o sacrificarlos para poderse sentir bien sin realizar un trabajo interno esto hacemos a diario bajo la máscara del amor cuando decimos a nuestro hijo o hija no salgas porque me siento mal si lo haces o cuida tu salud porque si enfermas me sentiré mal estamos frente a la máscara falsa del amor pensamos y o decimos como te quiero tanto no deseo que te pase nada ni que sufras en realidad es el culmen de la falsedad lo que no queremos es sufrir nosotros si le pasa algo a la otra persona ni perderla porque estamos apegados y dependemos de ella dado que no somos libres y preferimos sacrificar al otro sus posibilidades y sus comportamientos para lograr no sufrir nosotros no puedo vivir sin ti es una perfecta expresión del egoísmo y la usamos de una manera tan romántica diferente sería decir me encanta vivir contigo es así es una expresión de amor lo contrario significa te voy a atar te voy a limitar te voy a prohibir y si no estás sufriré mucho todos esos argumentos están repletos de egoísmo e ignorancia y la máscara permanece ahí proclamando qué bueno soy el egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias sino pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz esto genera unos resultados desastrosos en las relaciones humanas y conduce al estado del no ser y a situaciones que no son de sabiduría el estado del ser en cambio evalúa todo con sabiduría y respeta y ama por todo lo dicho se puede concluir que el ser humano expresa dos tipos de comportamiento aquellos que son del ser y aquellos que no son del ser sino del ego el comportamiento del no ser del ego está lleno de dualidad de reactividad genera sufrimiento confusiones conflictos dramas conflictos con el exterior y trata de modificarlo todo para sentirse bien por el contrario el comportamiento del ser acepta todo como perfecto pero no por resignación no se trata de que aguanta simplemente acepta porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor muy valioso por tanto no intenta cambiar nada exterior y sabe que lo único que es necesario modificar está en su interior y se llama dualidad de la reactividad del ego desde la comprensión del ser entendemos que aquello a lo que comúnmente llamamos problemas no son otra cosa que oportunidades de aprendizajes perfectas que los resultados que obtenemos satisfactorios o no también son perfectos para reconocer aquello que los origina el comportamiento del ser en definitiva es lo que nos permite contemplar la perfección de todo lo que sucede y valorarlo profundamente este es un ejercicio que requiere disponer de primero información de sabiduría con la que podamos reprogramar la mente segundo energía suficiente para manejar esa información y tercero entrenamiento constante para alcanzar el éxito a través del ejercicio de desensibilización enfrentándonos a la cotidianidad con la total paz sin sufrimiento y en estado de profunda comprensión el comportamiento del ser jamás busca culpables únicamente soluciones y valora la experiencia como una oportunidad de aprender no hay que olvidar que todos nosotros tenemos la divinidad en nuestro interior y que ésta se distribuye mediante distintas proporciones disponemos de una pequeña cantidad de esencia del ser que está activa en nosotros una parte reside en el campo mental y se puede utilizar aquí y ahora aunque a veces no la utilicemos en ocasiones está despierta se llama comprensión y está consciente en nosotros es hacia ella donde nos dirigimos mediante el desarrollo espiritual se trata de ampliar la comprensión para que llegue a tener la fuerza suficiente como para trascender los límites del ego que aún resisten en nuestra mente en la medida en que logremos esto comenzarán a manifestarse en nosotros informaciones y fuerzas muy superiores a lo que podemos sospechar siquiera que existe al conseguir limpiar nuestro campo mental de limitaciones empezará a expresarse a través de nosotros lo que se acumula en nuestra conciencia divina que lleva miles de años recogiendo información más aún podrá manifestarse en nosotros la esencia del ser la chispa divina es algo tan formidable que no alcanzamos a suponer que exista ese grado de poder en nosotros es el poder de dirigir y gobernar la materia eso significa no sólo reconstruir totalmente nuestro cuerpo sino además otorgarle cualquier forma o característica así como entrar o salir de él el cuerpo físico se convertirá en una especie de traje que se puede quitar y poner y cambiar sin ningún problema desaparecerá de nuestra mente la palabra imposible porque no hay nada imposible en el universo la sentencia correcta es aún no puedo hacerlo o aún no sé cómo hacerlo en la medida en que empecemos a trabajar con la esencia del ser al menos con la que se encuentra activa en la mente inmediatamente empezamos a obtener resultados las diferencias entre los seres humanos tienen que ver con la personalidad no hay dos personalidades iguales son simplemente ignorancias diferentes en cambio la esencia del ser es igual en todas las personas obviamente con mayores o menores contenidos por eso la comparamos con el agua un elemento que está contenido en todo pero no siempre en la misma proporción su máximo contenido está en los océanos pero todo tiene humedad y por tanto la misma esencia agua lo mismo ocurre con la esencia del ser en nosotros la comprensión el amor no importa en qué proporción se encuentre en una persona es igual a lo que posee cualquier otra evidentemente si las proporciones son pequeñas resultarán insuficientes para producir ciertos resultados pero igualmente son estas son las herramientas que podemos emplear para que la esencia del ser se exprese paciencia dar tiempo al tiempo si se siembra una buena semilla probablemente no se cosechará mañana habrá que esperar a que crezca la planta las cosas no ocurren de manera instantánea todo en el universo forma parte de un proceso la paciencia es una virtud que necesitamos cultivar porque nos permite respetar los ritmos del universo con serenidad implica albergar una paz interior consciente no adelantamos nada impacientándonos aceptación para comprender que todo sigue un ritmo perfecto y cualquier situación es perfecta para descubrir lo que en sí misma enseña paz interior para mantener el estado del ser sin reactividad para desarrollar la paz absoluta es necesario encontrarse en un lugar donde sea pacífico profundo respeto en las relaciones con los demás el estado mental del no ser es la causa de todo sufrimiento es posible salir de ese estado aprovechando las oportunidades sin huir de ellas aunque aquellas situaciones a las que llamamos retos dificultades y muchos lo llaman problemas hay que disponerse a usar la propia energía para pasar la prueba y que no se repita más bienvenidos los retos bienvenidos los entrenadores bienvenidas las dificultades no hay que buscarlas pero aprovechemos las que la vida nos ofrece y no las desperdiciemos estas son algunas diferencias que encontramos entre el ser y el no ser el ser un estado de eficiencia mental esencia inmortal emanada del absoluto sabiduría contiene la información absoluta se manifiesta a través de los estados de intuición meditación y abstracción nosotros no somos el ser sino que el ser está en nosotros pensamientos verticales ser intuitivo no analiza no busca culpables es comprensión de amor acepta tiene paz interior y profundo respeto 0% reactividad felicidad total 0% sufrimiento el no ser ego ignorancia se manifiesta a través de la personalidad conflictos dramas egoísmo creencias comportamientos inapropiados dualidad pensamientos horizontales analiza todo para llegar a conclusiones no hay armonía ni amor reacciona de forma negativa o positiva dependemos de lo que sucede fuera para ser felices sufrimiento nuestro campo mental inicialmente es inocente y más tarde se llena de información desorganizada procedente de la cultura y el entorno a la que conocemos con diversos nombres sistema de creencias o archivo de ignorancia esta información conforma el ego dejarán de ser creencias cuando seamos capaces de verificar la realidad o la falsedad de la información que llegó a nuestra mente cuando aún no la hemos verificado continuamos en el estado del no soy lo cual significa que nuestro comportamiento depende de lo externo por lo tanto somos totalmente susceptibles y manipulables y lo reconocemos en nuestros sentimientos en realidad permitimos que las situaciones externas nos afecten porque no sabemos hacer otra cosa porque se trata de algo que no comprendemos o aceptamos o bien porque algo nos parece adecuado de acuerdo con nuestras creencias para llegar al estado del yo soy es necesario encontrar la verdad el amor un campo interno absolutamente invulnerable no manipulable ni susceptible de ofenderse y que no contiene creencias sino sabiduría verdades reconocidas y verificadas en la medida en que cada uno de nosotros pone en práctica el ejercicio de desenredar sus creencias salir de la ignorancia y limpiar el ego y va transformando todo eso en sabiduría la información mental va modificándose y se va convirtiendo en una nueva información que se denomina comprensión esta es parte de la esencia del yo soy y el resultado de la experiencia directa con las situaciones cotidianas donde vamos descubriendo lo que funciona aquello que está construido sobre la verdad y lo que no funciona lo que tratamos de hacer desde la falsedad de las creencias en el estado del yo soy podemos controlar lo que pasa en nuestro interior nuestra forma de pensar de actuar de comportarnos de comunicarnos de relacionarnos porque depende de nosotros mismos pero no podemos controlar a los demás ni lo que pasa alrededor los niveles evolutivos se miden en nuestro interior según el desarrollo de la conciencia en el archivo de conciencia existe inocencia ausencia de información y sabiduría o pureza información de la verdad codificada a través de la verificación pero no ignorancia los niveles de conciencia se corresponden con los diferentes niveles de acumulación de la verdad en el archivo de conciencia si la acumulación es escasa se trata del primer nivel si es media será el tercero o cuarto nivel y si el archivo está casi totalmente lleno de verdad nos encontramos en el séptimo nivel la información de sabiduría que se acumula en la conciencia conforma pues los niveles de conciencia el desarrollo completo de la conciencia no se consigue a lo largo de una vida sino que viene de atrás de miles de años de experiencia estos son los niveles de conciencia experiencia humana personal primer nivel entrenamiento desde el instinto para subsistir dentro de la ley de selección natural segundo nivel disputa por el poder dentro de la ley del más fuerte tercer nivel enfrentamiento para sobrevivir económicamente compitiendo contra los demás cuartos cuarto nivel aprendizaje para liberarse del conflicto por la subsistencia quinto nivel convivencia pacífica y armónica con el orden del universo sexto nivel liberación de la dependencia de la materia para poder evolucionar y séptimo nivel logro de la inmortalidad y fin de experiencias dentro de la forma humana nuestra conciencia se encuentra actualmente dentro de la forma humana porque necesita tomar información de esta experiencia a través de la personalidad las personas iniciamos el camino de la evolución en estado de inocencia y al final del recorrido nuestra conciencia estará totalmente desarrollada nos encontramos en estado de desarrollo automático cuando pasamos por determinadas experiencias sin saber lo que aprendemos de la situación al llegar al cuarto nivel pasamos a la fase de desarrollo voluntario en la que sabemos exactamente que estamos aprendiendo de cada situación y comprendemos que todo depende de nosotros mismos no de lo que ocurre fuera entrar en este cuarto nivel de conciencia supone empezar a trascender la evolución después de eso pasamos directamente al triángulo superior de las leyes del universo y en ese punto se acaban nuestros conflictos cuando la conciencia pasa al cuarto nivel decimos también que entra en las civilizaciones superiores al completar su desarrollo llega al séptimo nivel y finaliza la experiencia humana para la conciencia a partir de ese momento la conciencia sale de la experiencia humana y pasa a denominarse maestro inmortal hermano mayor cumpliendo otra función diferente que ya no será la de aprender sino la función pedagógica para el resto de los niveles hasta facilitar que las personas que proceden del primer nivel lleguen al séptimo una vez completada esta función habrá concluido su tarea dentro de la experiencia humana y pasará a otra instancia llamado maestro ascendido y aquí el término ascendido se refiere a que está por encima de las experiencias humanas no es posible ascender de nivel de conciencia mientras no se haya comprendido lo que el presente nivel enseña pero sí se puede aplazar este ascenso pedir tiempo y decidir que este año no se va a estudiar sin embargo al año siguiente estarán pendientes las mismas tareas que quedaron aplazadas existe una fuerza interior que nos impulsa constantemente hacia dios y es la que nos permite retomar nuestros procesos aún habiéndolos aplazado porque no es posible pasar de curso sin haberlos aprobado con matrícula de honor aquí no basta con aprobar las asignaturas las situaciones que nos corresponde realizar siempre nos son facilitadas y las que no nos corresponde realizar son aquellas que por más que queramos no se dan contamos siempre con lo necesario para cumplir nuestro destino no con lo que queremos eso hay que tenerlo muy claro las situaciones que la vida presenta a una persona son las que le corresponden a esa persona y no a otra no es posible que cada uno se compare con ninguna otra persona porque las enseñanzas son individuales de modo que ante una tarea que nos corresponde realizar tenemos dos posibilidades llevarla a cabo ahora o aplazarla para después pero no existe la posibilidad de evitarla cuando se ha aplazado muchas veces una tarea llega un momento en que el universo anuncia no hay más plazos ya lo has aplazado demasiado entonces se penetra en una situación de destino inaplazable donde la persona aunque quiera no puede postergar más la tarea porque la vida no le deja otra salida que afrontarla la conciencia en desarrollo pasa por todas las razas, culturas, sistemas sociales y civilizaciones humanas las experiencias de la vida de cada persona se corresponden exactamente con el nivel de información de la verdad acumulada en su conciencia para la conciencia o el espíritu que ya ha alcanzado la inmortalidad no es que la materia no exista sino que no la necesita la materia se requiere para vivir la experiencia del descubrimiento de las leyes así como para lograr la transformación interior del desarrollo de la conciencia una vez alcanzada la inmortalidad la materia sólo es necesaria para otros la persona no se pierde sino que pasa a realizar una misión de servicio un ser inmortal puede entrar en la materia pero lo hará voluntariamente y puede salir de ella con la misma facilidad todo ello lo hará con un propósito de amor y servicio la experiencia es un diseño pedagógico de los maestros de ley es como decir que un niño entra por primera vez al colegio y se va a encontrar con una serie de explicaciones y experiencias que necesita vivir y que han sido previamente diseñadas por los pedagogos en el universo pasa lo mismo cuando nuestra conciencia entra por primera vez en el primer nivel de la experiencia humana las situaciones ya han sido diseñadas por los pedagogos del universo a los que llamamos maestros de ley y que son inmortales existen dos procesos para el universo entero el descenso y el ascenso en primer lugar se desciende desde el centro absoluto con el propósito de llegar hasta el fondo donde se puede aprender luego se asciende aprendiendo a reconstruir lo que se ha deteriorado este es el proceso habitual del universo para todo la naturaleza el cuerpo las estructuras sociales la conciencia en la fase de descenso no se evoluciona sino que los seres inocentes ganan en densidad y materia por el contrario al ascender si se evoluciona es decir se gana en espiritualidad y comprensión se descubren las leyes se entrena se desarrolla la conciencia y se adquiere sabiduría el proceso por tanto es el siguiente primero destrucción de lo que se entregó a la persona en perfecto estado para descubrir las leyes segundo verificación del resultado de haberlo destruido y comienzo de la reconstrucción para aprender cuando la persona termina de reconstruir aprende a mantener lo logrado sin que se vuelva a destruir el absoluto o esencia absoluta del ser contiene la totalidad de la información para los procesos de creación mantenimiento y funcionamiento del universo y de todo cuanto en él existe y sucede el absoluto lo contiene todo dentro de sí mismo y es eterno y atemporal todo en el universo tiene una lógica y un orden y todo puede explicarse únicamente necesitamos ampliar nuestro campo mental mucho más allá de los límites y las barreras que nos ha impuesto la cultura soltar nuestra mente y nuestro pensamiento hacia otras dimensiones para empezar a entender que todo tiene un propósito perfecto puede ser que ahora mismo no percibamos que lo que estamos conociendo acerca del universo tenga aplicación en nuestras vidas pero es seguro que para lograr la aceptación que es una ciencia que nos da la felicidad para usar la herramienta de asumir que nos otorgará la paz absoluta o para usar la incondicionalidad que nos facilita el desarrollo del amor necesitamos apoyarnos en todo lo que nuestros sentidos no alcanzan a percibir aún estas son algunas prácticas y ejercicios de entrenamiento práctica de la dieta o ayuno mental esta propuesta es todo un reto durante 21 días renuncia a cualquier forma de conflicto crítica o protesta a cualquier pensamiento que altere tu paz interior y piensa siempre con amor después de esos 21 días el resultado es considerable continúa los próximos 21 días y así sucesivamente hasta que haga parte de ti práctica de reprogramación mental para una mejor evolución las creencias nos hacen ineficientes mientras que la sabiduría nos convierte en eficientes repite las siguientes afirmaciones preferiblemente en voz alta o en tu mente según donde te encuentres me declaro en total estado de paz y dejaré de enfrentarme a la vida para empezar a disfrutarla mi felicidad únicamente depende de mí renuncio totalmente a sufrir con lo que sucede a mi alrededor ninguna situación externa puede afectar a mi felicidad mi paz y mi amor renuncio definitivamente a modificar cualquier cosa externa a mí práctica para la máxima eficiencia para lograr el equilibrio y la máxima eficiencia aplica el principio de acción recuperación todos los días necesitamos recuperar la energía invertida y lo hacemos durmiendo lo suficiente mediante la meditación o con técnicas de pensamiento dirigido y todo ello en las proporciones adecuadas cuando disponemos de suficiente energía lo que llamamos problemas se convierte en oportunidades y retos para la evolución de la conciencia son nuestros entrenamientos lo que no sepas hacer proponte aprenderlo y lo que no sepas manejar proponte entrenarlo en esto consiste el ejercicio del desarrollo espiritual práctica para desarrollar la intuición un análisis es básicamente la comparación de ideas por lo general opuestas pero el proceso del análisis necesita concluir es decir llegar a la conclusión y síntesis que es el punto neutro del análisis en otras palabras los opuestos son complementarios de una experiencia necesaria para descubrir una verdad que los concilie o sea el punto neutro después de haber analizado lo suficiente en la búsqueda de una respuesta deja de pensar para que la información pueda llegar por revelación es lo que se llama intuición puedes ir practicando esto en cada ocasión en la que tengas que tomar una decisión práctica del ser dirige tus emociones y sentimientos a través de tus pensamientos observa tus pensamientos para impedir que lo exterior ejerza influencia sobre lo que sucede en tu interior más bien trata de que tu interior ejerza una influencia poderosa satisfactoria y benéfica sobre el mundo externo así consigues liberarte de la dualidad y del conflicto y empiezas a ser tú mismo gracias